Sí, recordándole que desde Tenares587.com Estoy presente yo, el Bacayor, que usted sabe que yo siempre estoy alante, alante Y está chequeada detrás de la cámara Tengo para decirle a Massachusetts, en Massachusetts, en New Jersey, en Lawrence, en Boston, en Elbron, en Manhattan A todos los tenarenses ausentes que lo estamos esperando, que Tenares está alante, alante Vean que acuálame, tú no sabes que ellos son entregados, quién es lo que jueza con nadie Tenares está nítido, Tenares está bacano, vengan señores, que lo estamos esperando, legal, allá